Bueno, la nueva Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, de la República de Cuba en el Exilio, que es el nombre, se propone mejorar todas las condiciones existentes para la institución y para todos los colegiados. El nuevo decano, Abelardo García Berri, Berri con B alta, E-R-R-I-G-E-A, es un veterano periodista y un experimentado activista de las luchas del Colegio de Periodistas. Él viene con gran entusiasmo a impulsar las tareas del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el Exilio y a intensificar su presencia en la vida de aquí nacional de Estados Unidos, especialmente en la población que habla español, para hacer énfasis en la lucha que tiene el Colegio a favor de la libertad de expresión y en la lucha vertical frontal contra la tiranía que esclaviza a Cuba desde hace más de medio siglo. Los deberes fundamentales del Colegio son la defensa de la causa de Cuba y la defensa de la causa del periodismo libre. Todos sus integrantes están muy entusiasmados con la nueva Junta de Gobierno que tomó posesión hace unos días aquí en Miami y se propone estar en el cargo de la Junta de Gobierno durante los próximos dos años. Todos los planes son ambiciosos para intensificar todas las actividades del Colegio y acentuar la tradición del periodismo cubano libre de todos los tiempos, que dio grandes figuras en el periodismo y alcanzó un nivel de alto relieve en todo el periodismo de América Latina. En el orden personal yo soy un modesto colaborador, he sido electo vicesecretario de actas y soy un modesto colaborador del nuevo decano García Berri y de todos los miembros del Colegio. Todos tenemos como principio la frase inmortal de un gran maestro del periodismo cubano de todos los tiempos, José Ignacio Rivero, que dijo, el periodismo es en lo externo una profesión, en lo interno un sacerdocio. El periodismo de Cuba en el destierro no descansará hasta poder presenciar la caída de la tiranía que ha sido la gran desgracia nacional que hemos tenido los cubanos en toda nuestra historia. Cuba volverá a ser libre, volverá a la democracia y volverá a brillar en la comunidad internacional, como brilló anteriormente, como una nación de gran progreso, que hizo conquistas inolvidables en todos los aspectos de la actividad humana. Esperamos que el nuevo periodo del Colegio Nacional de Periodistas sea intenso, fecundo y beneficie altamente los intereses de la clase periodística cubana en general y también los intereses de una Cuba que no puede seguir esclavizada por un tirano que ha desgraciado a la nación, atrasándola al más bajo nivel que se conoce actualmente en nuestra América. Cuba volverá a ser libre y el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el exilio ha estado en la vanguardia de esa lucha hasta ver el día final, que será el más grande de nuestra historia, con la caída del tirano. Muchas gracias.